La parte delicia, fue lo que es la operatividad, el personal, seguimos trabajando de la misma manera, con los mismos sistemas, con posibilidad ahora de ampliar a sumar más adelante, digamos, nuevas tecnologías, digamos, ya estamos preparados para recibir más computadoras, más sistemas, más personal, ojalá Dios quiera que llegue más personal también, así que estamos ya funcionando como cualquier 911. ¿Ya quedó operativo? Estamos trabajando desde el martes. ¿Con qué personal cuentan, Fernando? Y a la fecha tenemos ocho efectivos solamente, pero bueno, había un proyecto ya de recibir efectivos nuevamente. Comisario Ferrari, si bien está interinamente, sigue siendo el segundo de la departamental Pueblo Bajó, así que ha recorrido distritos y sabe cómo funciona el 911 en otras ciudades dentro de la misma jurisdicción. Y en ese sentido, ¿cuál es el análisis que hace del servicio y cómo lo vea 9 de julio? No, el servicio del 911 en la mayoría de los distritos funciona como es descentralizado a lo que es la parte operativa. Funciona orgánicamente bien estructurado. Lo que puede suceder en algunos casos, como solucionaron acá, es que por ahí estaban en alguna oficina un poco medio amontonado, si se puede permitir la palabra. Pero bueno, esta gente acá, con mucho esfuerzo, ha logrado ahora tener una oficina para inaugurar, flamantes. Y nosotros también, al salir ellos de la oficina que estaban ocupando, vamos a ganar otro espacio, que lo vamos a recuperar y vamos a poder mejorar también nuestra calidad de trabajo. ¿Se tiene ya pensado el destino de esa nueva oficina? Sí, para la gente del servicio que tenemos nosotros acá, la oficina de servicio, o si no, también podemos poner alguna otra persona que están trabajando dos en un mismo lugar, así que lo vamos a realizar. Aprovechamos para consultarlo, Intendente, también, ¿alguna novedad en torno a la designación de las nuevas autoridades policiales, teniendo en cuenta que son provisores? La verdad, le hemos pedido un sobreesfuerzo y agradecimiento a la departamental, y específicamente al comisario Ferrari, por estos tiempos que nos está esperando. Esto ya es una decisión que hemos esperado los tiempos que el ministerio nos requirió, y, bueno, lo más probable es que ya, a la brevedad, salgamos de esta situación de anormalidad, y, bueno, tomemos ya carta en el asunto y nombremos a la nueva cúpula de la policía de este 9 de julio. Ahora le hemos pedido un esfuerzo y quiero agradecer personalmente a Ferrari, porque se está haciendo cargo de algo que, bueno, su jerarquía y su responsabilidad está para otros cargos, ¿no? Pero, bueno, realmente, bueno, contamos con su buena voluntad de la departamental y, bueno, estamos próximos a tratar de volver a la normalidad con lo que lamentablemente ha sucedido, y, bueno, esperar los tiempos del Ministerio de Seguridad y ver de qué manera podemos volver a la normalidad. Gracias. Gracias.